Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, da-da Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, da-da Si tú no sabes bailar, si estás pero corazón Sigue me marcando el paso, te aseguro que te hervas abrazón Voy para un barro, un barro, un barro, porque me llevo, me llevo, me llevo Y necesito que suene el coro, para que suene así como mi sobrancito Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, da-da Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, da-da Esto se pone caliente, esto se baila apretado Con tu pasito pa' aprender, y el mereito de lado Voy para un barro, un barro, un barro Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, da-da